Música 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 Baby yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Baby yo la quiero como tú Te está hecha culo, hecha y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mí Y también si te lo meto en elra